... 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 Recuerdo que en verano íbamos con el coche a la playa y el reflejo del sol en el mar y el entusiasmo cuando eres niño de que estás llegando a la playa y que vas a pasar el día allí es un recuerdo que lo tengo como muy asociado a algo bonito aparte que está vinculado al mar y el mar es también muy importante en mi vida La luz es vida la luz es felicidad la luz es ilusión la luz es calidez la luz es amor la luz es todo al final si no hay luz no hay nada los objetos hablan contigo o sea, están hechos para que tú los toques los utilices claro que tienen alma de hecho cuando los creas tienes que pensar en ese alma tienes que pensar en ese lenguaje en qué es lo que va a hacer cómo va a interactuar El momento del día que más me gusta es el atardecer, anochecer cuando soy más creativa cuando estoy más sensible o es más tarde noche una luz bonita para mí es una luz de una vela para mí la luz del fuego la luz de la llama es hipnotizante, muy curioso te puedes quedar horas y horas mirando la llama mirando el fuego y te atrapa es como algo muy fuerte creo que es un poco pues de donde venimos no se ha sorprendido y toda la luz se puede quedar la luz de la時候 se puede quedar con la luz en la luz que se encuentro con el agua de la luz como nada un arroz Gracias.